¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya! ¡Canta! No, hija. Yo soy un hombre muy serio. ¿No ha dejado de cantar canciones de Luis Miguel desde que empezamos a ver la serie? ¿Habéis visto? No puedo, hija. No, no, no. No, no puedo. Aunque me pregunten en los comentarios, no voy a cantar. No. Aunque me pregunten y me den un cantor, no voy a cantar ningún canto de Luis Miguel ahorita. Oh, look! Yesenia ordered the book yesterday. Gracias, mija. No vas a cantar Decídete. Ok. Si acaso alguien dice canta Decídete, no la cantas. No, no, no. No? No? Alright. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Ya nos dejaron. Eso era antes de la voz. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Este live no es para que les cantes ahorita. Oh. Les vas a cantar después. Oh. Ok. Later. Yes, yes, yes. Este live es para decirles que Abel y yo les vamos a dar un concierto privado. Bueno, él va a dar concierto, yo no canto. De puros cantos de Luis Miguel. Sure. Yo te necesito como el aire que respiro, como nama nama, sino como nama nama. Te necesito. En el... ¿Qué canciones quieren que Abel les cante en el concierto privado? Ok. So. El ocho de... ¿Por qué les digo? Porque el ocho de junio, cuando se lance mi libro... Este es el inglés. Tenemos también en español. Cuando... El ocho es el único día que vas a poder... La única forma que vas a poder obtener mi libro firmado. Ok. So. If you want a signed copy of the book. Me. I signed. I signed a thousand books, you guys. I signed two thousand books. Um. Highly said. So when... When you sign... The link is on there. Ahí está la liga. Es como vas a agarrar un libro firmado el ocho de junio, cuando se lance el libro. Pero Abel y yo vamos a estar live. Privado. Right. So. I mean. Sí. Cuando... When you sign up or whatever. Y ahí tú nos vas a poder pedir canciones. Yes. No. So. ¿Puedes cantar una de Maverick? Voy a tener unas cuantas ya preparada. Y... Y ahí ustedes ponen. Si yo te pido una canción, ¿me la cantas or no? No, hija. Of course not. Yo le he pedido Good Good Father y que no. Yo le pedí Defender, Defensor dos años y tampoco. Bueno, aquí Sara. Una de Marcos Will. ¿Qué digo? Lo voy a hacer. Ok, ok. ¿Cuál? 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 Gracias. Lo conozco también. Lo has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Yes. Alright. Saludos desde... Ok. Algo de Rosarito. I love... Ok. Dios... Ah, hola, mi Judith. Dios es tu defensor. Pero esa no es la liga, mija. Para agarrar el libro firmado, está en la descripción, porque Dios es tu defensor, ahí vas a preordenar el libro y vas a agarrar la canción gratis de Abel y vamos a tener la conferencia privada, pero los libros no estarán firmados en esa liga. En esta liga, en la que está en la descripción, vas a poder tener un libro firmado y estar en el live conmigo y con Abel, donde le puedes pedir canciones, porque ahorita no vas a cantar. Ahorita no puedo cantar, me duele la garganta un poquito, disculpen. ¿Ustedes ya vieron la serie de Luis Miguel? Porque mi tía Alejandra dijo que todas tus canciones se parecen. I loved it so much, I loved it so much. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, y él abre puertas, nadie puede cerrar, y él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Eso es una canción muy buena. Te llegará si ordenas aquí en la liga que está en la descripción y lo quieres firmado, te llegará a Monterrey. Ok, entonces, cuando preordenas el libro en Dios es tu defensor o Dios es tu defender, vamos a hacer dos conferencias privadas, una en inglés y una en español. Es completamente privada, si mil personas o cien personas preordenan el libro, solo vamos a estar aquí. Aquí hay muchísima gente, gracias, pero en el Zoom, vamos a hacer un Zoom donde pueden hacerme preguntas directas o pedirle una canción a Bel directa. Va a ser algo como muy íntimo, que no va a ser publicado, no lo van a ver nadie más. Es gratis, obviamente, porque por las gracias que preordenaste el libro. Vamos a tener un tiempo para cuestiones o preguntas. Preguntas. Y ahí vamos a poder meterlos junto al Zoom para que salgan en la pantalla. Lo que yo quiero hacer ese día es como un concierto privado donde Dios me usa en la profecía, toda gloria para Él, en que yo les pueda dar profecía. Like, that's what I'm preparing, me estoy, estoy orando, estoy preparándome para darles mucha profecía de Dios ese día. Si acaso Dios me da, I'm not going to make anything up, no me digas, hey, Rosy, dame profecía. Es algo que lo tiene que guiar Dios y a Bel va a estar cantando. So, va a ser como, y va a haber una en inglés y una en español y esa conferencia va a ser el 16 de junio. I didn't even know how about, no. El 16 de junio, una, una hora en español y una en inglés. En un mes, el link para agarrar tu libro, hija, ahorita estaban pidiendo, está en la descripción. Ya. Está aquí en la descripción, I don't know where it's at. Si lo quieres firmado, está en la descripción. ¿También está en tu Instagram, me imagino, en el link? No, ese no. No, todavía no. No, lo que está en el link está preordenar el libro para estar en la conferencia. Es que hay dos ligas. Hay dos ligas. En una, puede ser la decisión, compras tu libro y recibes un canto especial que yo lo canté y que no ha salido. Y también recibes entrada a la conferencia. Ese está en la cuenta de Rosy en Instagram. Ahí puedes ir a esa liga. En esta liga de este live, en la descripción, esta liga es para recibir un libro firmado. Si acaso lo compraste en Amazon, también te vamos a invitar a la conferencia. Ok, and the song and everything. Creo que si te mandan el capítulo, el intro, el capítulo, la canción gratis de Abel, que tampoco va a publicar. O sea, no es como que vas a agarrarlo y después alguien más lo va a poder agarrar. Defender, this is it. La única forma que vas a poder agarrar Defender. Me pregunta Ashley, do you have any news on the mariposa de barrio Converse? I do, babe. Thank you for asking again. I looked it up. Se ordenaron y luego por COVID, the manufacturers started to have issues. And so they had to wait for product. So we are waiting for them. So it's about two weeks backed up. We are so sorry, but they are coming to you. Ok, now if you ordered anything else with the Converse, una taza or something, we're waiting to send you everything together. So we are so sorry, but that's it. Like you're going to be the only person having those Converse, not the only person. Like a hundred, two hundred only. That's it. So we're so sorry, but it is an issue with the manufacturer. Ok. A ver. Kansas City. Oh, ¿tú quieres el libro? Gracias, Alba. Puedes ir a diosestudefensor.com o ordenarlo en la descripción. Los que lo ordenen en la descripción van a tener la firma. Pero si quisiéramos que estés con nosotros, preordénalo. Porque cuando lo preordenes, solo los que preordenen el libro van a estar en el Zoom. Ok. So people are saying it's a little confusing. Liliana, para hacerlo bien, like as clear as possible. I know that it's weird, or there's two links. So if you do the link de este live, si vas a ese link, vas a recibir un libro firmado. Because we can't do book signings right now. This is the only way we can do one. You're going to receive a signed book. But if you're like, ah, I'll get it signed whenever I see Rosie one day when we come and preach. I'm not going to have these for a long time. So when I do go preach and we do like meet and greets, if you bring the book, I can sign it. But you know how my broken pieces, I sign them now? That took like a couple years for me to get my own. Because they're going to sell them at Barnes & Noble, at Sam's Club, at Amazon. So they don't give me for me to sell and sign. Until a few years from now. So if it's more important for you, si es más importante para que tú tengas un libro firmado de Rosie, cómpralo de esta liga aquí. Pero si quieres mejor, tal vez tener acceso a la conferencia. Y a la canción de Bel. Y tener esa experiencia. Puedes ir a diosestudefensor.com. Yes. So that, eso es lo más fácil que lo podemos explicar. Yes. Thank you, Alma. ¡Dale, Costa Rica! Yes, let's see. I love you too, Leslie. Alright. Pero en la conferencia, sí, sí. What are you going to sing? ¿Qué vas a cantar? Ah, bueno, en la conferencia voy a cantar cantos que... Bueno, me voy a enfocar en... Me voy a enfocar en cantos que dan paz. En cantos que tal vez... De sanidad. De sanidad y de como que te ayudan en tiempos de ansiedad. Esa es la en la de español. Pero la de en inglés... I'm excited about the English one. Sí, vamos a tener... Son dos conferencias. Uno en español, y uno en inglés. Si preordenas uno en español y en inglés, then puedes ir a las dos. Pero en la de inglés vas a cantar Maverick. Va a ser un poco... En la de inglés va a ser un poco más variado. Voy a cantar solamente cantos que yo he escribido, o, disculpa, he escribido o cubierto. ¿En la de español vas a cantar nuestra canción? Ok, Abel y yo escribimos una canción juntos. Soy autora. No soy cantautora, because I don't sing. Pero soy autora porque Abel y yo escribimos una canción juntos, pero luego pegó COVID y es un rollo sacar una canción, un video, más que nada. Un video. Pero el día de la conferencia la vas a escuchar. So, Hilson, my friends... Bueno, yo no sé cómo la agarró Hilson. ¿La cantaste en un live una vez? Yes, el canto... Mis cantos inéditos los he cantado varias veces. En el live. En vivo. Pero no están como en Spotify. Pero jamás los he sacado en Spotify todavía, no. Ya estamos en este proceso. Vamos a sacar un inédito. Después vamos a sacar unos dos, tres covers que nunca han sido traducidos. Y después otro inédito. Y después así vamos a seguir. Y ahorita yo estoy escribiendo otra canción en inglés. Just, can you pray for me? Que Dios nos dé la melodía. Because it is a good song. Algo que estoy pasando ahorita. Y Dios me la está dando ahorita. So, I'm super excited. Está en inglés. La vamos a traducir en español. But necesito la melodía. Hola desde Puerto Rico. Dijo alguien que iba a preordenar el libro. Adriana, ¿cómo se llamaba la muchachita? O la joven. Up here. But thank you. Thank you so much, love. Yes, you're going to preorder it soon. Preordénalo, obviamente, antes que el 8 de junio para que estés en la conferencia, ¿ok? But I'm so happy porque este libro va a estar everywhere. My broken pieces, mis pedazos rotos, solo estaba en los Estados Unidos. Pero ahora, México, todo Latinoamérica, España, va a tener la oportunidad de tener el libro. So, I'm super excited about that. Yes. Lubbock, Texas. Have we been there, babe? No. No, no, yeah. What does this sound familiar? Tal vez conocemos a alguien ahí. Ah, muchísimo. Feliz cumpleaños, Cristina. Ah, feliz cumpleaños, Cristina. Sing happy birthday. Which one? Qual happy birthday? Marilyn Monroe drunk happy birthday. Happy birthday to you. Oh, hey, qué pena, ¿no? Cuando eso sucedió. Cuando estaba bien, creo que, ustedes tal vez no saben la historia de Marilyn Monroe, que fue y le cantó al presidente, que tal vez tenían un romance, o no, no, no era romance, era, ¿cómo se llama? Oh, an affair, ¿cómo se dice? Estaban, sí, y llegó bien, o borracha, o hi, y le cantó happy birthday a JFK, pero bueno. Ah, feliz cumpleaños, Cristina. Ah, ok, saludos desde Tijuana. Oh, that's a very good question, Esther, y no lo hemos explicado bien. Cuando preordenas el libro en la liga de este en vivo, vas a recibirlo, Rosy va a estar firmándolo, y te lo vamos a mandar. So, you don't have to be here in person. Yeah, no, 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 es en línea. So, vas, ordenas el libro ahí, y sí, como dice Esther, if you want to order, if you want a signed book, it is with Premier's Collectibles. That's the only way you will get a signed book of this one, right? Um, because I'm not going to have this one for a long time now, but that, you know, um, if you ever bring it to me, if I ever see you, I would love to sign your book, you know? Um, ok, I don't know what all that is. Aw, Joanna wants to meet us. Isn't that weird that people want to meet us? Would you want to meet us? I would want to meet me. I think I'm pretty cool. You'd want to meet me. Thank you. Thank you, hija. For us, it's a little weird porque cuando ustedes dicen esas cosas como que nos quieren conocer, yo, yo no me veo así como, you know, me, me, it's weird to me. Pero si un día nos vemos en la calle y me pides un abrazo o una oración, that would be the best. Sí, en línea. En línea, lo compras y en línea, lo, bueno, y nosotros, mi esposa lo va a firmar y después se lo mandamos a ustedes. Dice Hilson que agarres la versión audio. Esta es la primera vez que tengo mi libro en audio book. Yo hice el audio book. I'm so, ese es un sueño hecho realidad. Y lo hice en español y en inglés. Y Hilson es mi amiga y ella estaba ahí cuando hice el de inglés. Por eso dice que lo agarres en audio. Porque, pues, es mi voz. You know, so, si tienes una subscription a audible.com, ahí también va a estar el libro. Yes. All right. A nice singing, dice, vengan a Houston. I love Houston. Yes. All right. Bueno, muchísimas gracias, you guys. No sé si tengan algunas otras preguntas. ¿No quieres cantarles una canción or you're going to wait for the life? Dice mi tía Alejandra, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Okay, hasta luego. De nuevo, una vez más, la liga de este en vivo va a ser para recibir, para preordenar un libro ya firmado. No va a ser en persona que te lo va a firmar. Va a ser que ella lo va a firmar y después se lo vamos a mandar a ustedes por medio del correo. Pero, ahora, si quieres entrar a la conferencia, entonces compra el libro en Instagram, en el link que está Diosestudefensor.com, punto com, en inglés es Godisyourdefender.com. Yes. Y dice Irene que si lo vamos a tener en español, sí, en español y en inglés está el libro. ¿Ok? Los quiero muchísimo. God bless you guys. Pam, 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 pam. Gracias por ver el video.